Porque me burlé de un mod que solo spamea en mods Ajaja, quité el directo para no ver el anuncio Eso no te burlaste de ninguno Che vato, mentiros Antes de continuar y hacer lo que vamos a hacer el día de hoy con amigos Vamos a hacer una dinámica rápida Donde vamos a estar este... Mira pues Desbaneando a gente de mi canal Mucha gente sabe que si son baneados de mi canal Es tan simple como ir a... Pueden ir a Letos Help y pueden ver todas las reglas y como pueden desbanearlos Es una página administrada por gente que me ayuda mucho Carolina, Charles, Alcatraz Les aprecio mucho su apoyo Carolina, Alcatraz y Charles Porque siempre me ayudan con esto Y básicamente es una forma de que tú te puedas desbanear Pero habíamos visto que los gringos lo hacían diferente Usando un formulario Y se me hizo una dinámica bastante interesante Para poder hacer por un directo Entonces mandé una solicitud Es una solicitud de desbaneo Y aquí básicamente es la oportunidad de poder comentar nuevamente En el chat del dedo Hablando de mi canal de Twitch No, no estoy hablando de esto de YouTube Esto es de Twitch solamente Y son tres preguntas súper simples ¿Cómo te llamas en Twitch? Porque pues vamos a ver cómo te llamas ¿Por qué te banearon del chat? ¿Y por qué deberías ser desbaneado? ¿Vale? Así de simple va a ser esto Entonces vamos a ir a ver a las respuestas Tenemos 300 respuestas Y algunas como esta Que es la única que voy a poner Que no da nada de risa Que este no era el punto Pero vamos a... Para que vean el tipo de pendejos que se creen graciosos No me acuerdo, no me banearon Porque se murió mi abuela Ok, ya Nos dio mucha risa Siguiente Vamos a buscar aquí a unos cuantos Voy a estar tratando de buscar a los buenos ¿Vale? Porque aquí está este vato Que dice que se llama Memeishom Dice que ¿Por qué te banearon del chat? Escribí ¿Qué pasó con Arilet? ¿Y por qué debería ser desbaneado? Me las... Paso mucho bien A el ded Y acá Me gusta estar Baneado Ok Lo admitió Vamos a ver si... Si... Si este vato Se merece ser desbaneado ¿No? Aquí tenemos esta herramienta Que una vez aprendí Es poner su usuario Poner su nombre No sé si está baneado Si está baneado Está baneado en el ded Ok Este vato comenta Ok, exclamación de deditas Exclamación de deditas Furia Furia A la verga Mejor hablo Chale, ya no podré farmear deditas Con el cel prendido toda la noche Güey, la cadete zombie es como el tronco Güey, la puta cadete La cadete zombie es como el tronco La cadete zombie es como el tronco por dos La cadete zombie es como el tronco por tres La historia dice La leyenda dice Que este güey sigue hablando Y diciendo que la cadete es Fortnite Batman Ok, aquí está ¿Por qué te banearon? Puto imbécil dead ¿Hola? No fue la razón En la que puso Acá escribió Que qué pasó con la ley Y acá dice Puto imbécil dead Y después fuiste baneado por el que atrás O sea, fue como 17 minutos después Del desahogo de la cadete zombie Yo no sé Yo siento que no se merece desbaneo A ver, vamos a votar ¿Se merece desbaneo? Aparte, creo que ni sabe Por qué lo banearon Mientras vemos ese Vamos a ver uno siguiente A ver este Aquí tenemos acá El crack Maximux ¿Por qué te banearon del chat? Grosería Grosería ¿Por qué debería ser desbaneado? Porque quiero suscribirme a el canal Ok, a ver, vamos a ver Baneado por Rocío DTA Tres timeouts tenía antes Pásame la hora Que me voy al baño Con la chica que me gusta Hola, crack Maximux Puto, 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 puto Pues sí dijo muchas groserías Aquí en México Aquí en México son las Tres de la madrugada Gracias por el dato Me la mamas doble Pordo Verga, qué grosero Pordo Ah, Rocío le puso pendeja Tal cual, eh Insultando a una de mis amigas Y a una moderadora No sé No se nota muy arrepentido Que digamos, eh O sea, su razón por ser desbaneado Es porque quiero suscribirme al canal No sé No me convence No me convence Este güey ¿Cómo es tu nombre de Twitch, Axel? ¿Por qué te banearon del chat? Porque dije No llores, pues ¿Por qué deberías ser desbaneado? Porque ya fue hace un chingo Y para suscribirse a los emotes Ah, otra vez No fue hace un chingo Porque cada temporada desbaneamos Pero deja ver Deja de llorar, pues Verga Oye, si fue baneado hace rato ¿Qué pedo? 9, 13, 2000 O sea que Twitch no desbanea a todos Creo que no es un comentario fuerte No me acuerdo del contexto De por qué me dijo que deje de llorar, pues Posiblemente estaba llorando Porque alguien se me murió Y el vato dijo eso Pero lo voy a desbanear Porque está bien A este le voy a dar el primero un ban, ¿vale? Ok, aquí está este güey Dice de Sonic 1, 2, 3, 4, 1 Por decir, ya llegué putos Cuando era un adolescente De cierta tensión Porque era un güey que se quería Salgarse a los gaseos En ese entonces Fue por el 2018 Y ya maduré, tío Ya maduré, tío Pero no creo que te hayan baneado por eso A ver Maybe sí Los mods antes eran unas mierdas Baneaban por todo No estás baneado Ah, no, sí, aquí está Aquí está lo que sí dijiste This is America This is America F Hola, ya güeyes Hola, men Ajá, pincho beso Qué mentiroso eres No dijiste ya llegué putos No dijiste ya llegué putos Dijiste Ajá, pincho beso ¿Cómo es tu nombre de Twitch? Tito MTZ Por escribir estúpidamente XNXX.com ¿Por qué deberías ser desbaneado? Para dar bits y leer, escribir Ok, dejen de decir Que se van a suscribir Y van a dar bits Está baneado por Jime Ok, a ver, aquí está Y sí Tienes razón Eso es lo que puso Puso el link ¿Por qué pusiste un link porno? ¿Cuál es la necesidad, niño? Te la baña siete anuncios A la verga Aparte de marrano pendejo Baneado ahí Míralo O sea, lo banearon ya una vez Y la volvió a cagar, ¿sabes? No sé Ya lo habían baneado una vez antes ¿Le damos la tercera oportunidad o no, chat? O sea, no siento que ninguna de las dos ofensas Fueron malas Por eso digo Y es mi fan, bro Va Escúchame bien, Javier Si Tito la vuelve a cagar Tú vas a ser responsable por él Escúchame bien ¿Escuchaste? Si Tito la vuelve a cagar Tú eres el responsable Tú lo acabas de decir Es tu fan ¿Cómo es tu nombre de Twitch? ¿Por qué te banearon? Dije que los streams de Alcatraz Son aburridos Y él me baneó Ah, la verga ¿Por qué debería ser desbaneado? Tiento que ser sincero No debería ser castigado Dije lo que dije Si no tengo mi palabra Pero no pienso que sea worth it O fan Alcatraz, puto Ok Vamos a ver si es honesto Es que eso no es Eso no es baneo Ni siquiera es tu user What? Amigo, ¿lo pusiste mal? ¿Es troll? No creo Porque, o sea Sí se tomó el tiempo de todo, ¿sabes? Bueno Pero que sepan que los Streams de Alcatraz Son aburridos ¿Por qué te banearon del chat? Spam ¿Por qué deberías desbaneado? Porque siempre quiero comentar Y pues no se puede He visto varios directos Pero no puedo ver Lo que la demás gente pone Quiero también influir Para que me la pase bien, compadre Y si me desbaneas, guapo Ok, está baneado Tiene dos mensajes solamente Hola, alguien Si me quiere watchar, bros Tengo dos views Y uno soy yo O sea, no hagan spam Te la vamos a perdonar Pero no hagas spam Neta Si la gente está viendo mi directo Es porque quieren ver mi directo Créanme No quieren ir a ver el tuyo Alexis Torres Dice ¿Por qué te banearon del chat? Vengo a pedirte Que me banees para si Ay, este pendejo Voy a banear de verdad Por imbécil Ahí está Baneado por imbécil Eh, ¿Cómo se llama en Twitch? Ok ¿Por qué te banearon por spam? Soy bastante activo Me paso en los directos Casi una hora y treinta Cada vez que estás Y no tenía ni idea Que iba a leerme O sea, pensé ni de pedo Me iba a leer Y sí me leyó Ok, ahora vamos a ver Está baneado 23 mensajes Buenas noches de Revil Hello, dad Es de Sinaloa What the fuck Hola, qué pedo Vatos locos Minijuegos.com Ok, sí creo que estaba Estaba preguntándole por algo ¿Y a qué hora nos besamos todos? Sí, güey No sé por qué Eso me sacó muy a Qué pollo con el rollo Soy nuevo Ok, te voy a desbanear Porque la neta Sí me gustó ese comentario De que a qué hora Nos besamos todos Pero ya no hagas spam Por favor ¿Cómo es tu nombre En Twitch, Facebook? La verdad no sé Mucho tiempo baneado Creo que ya fue mucho tiempo Que yo baneo Para no cometer otro error A ver Yo quiero saber ¿Qué hiciste? Eso es lo que yo quiero saber Dos mensajes Está para la Game Boy Código Rubi Es que en ese entonces Todos estaban spameando Esos códigos No es porque odia a Rubius Nada que ver con que yo Odia a Rubius Y les haya dicho a mis Mods que valieran A todo el pendejo Que pusiera ese pinche código Forna No Es motivo de van Es spam Pero está bien Ya tiene mucho tiempo baneado Es cierto Ahí estás Desbaneado Xavi70 Dice spam Dice fue por accidente Por lo que fue solo una vez Fue hace bastante tiempo Verga Pues ¿Cuántos streamers me ven? Verga Ala, este güey se pasó de verga Ah, puso su Instagram A ver, vamos a ver tu Insta Verga No, pero ¿Por qué haces spam de un Insta Que no tiene nada? Porque este güey Si era como muy activo La verdad Era muy activo este güey Este güey Siento que sí se lo merece Aunque también le han dado Cuatro timeouts ya O sea, pero no entiendo La razón de poner tu Insta O sea, de repente todo bien Andabas bien No entiendo por qué la razón O sea, de verdad No entiendo por qué la razón De poner su Insta de la nada Por decirle a Edward Intencionalmente en mayúsculas separadas Porque me siento arrepentido De la estupidez que dije Sabiendo que era baneable Solo por llamar la atención Hola Quiero ver tu mamada Sí lo dijo ¿Qué le pasa? No mames Sigue a su madre Marro Ok, solo por eso Te odio Marro Yo también lo odio Así que la vamos a desbanear Se merece desbanear Pero ya no seas racista Por favor, amigo Aprende tus errores Dudamel Zane Ah, no, eres Zane ¿Cómo es tu nombre en Twitch? Gaelo dice ¿Por qué te baneo el chat? Por decir hola Esto es muy común Que dicen hola No creo Si es cierto Hasta te voy a dar mod No estás baneado Te voy a banear de verdad No estás baneado Ahora te voy a banear de verdad Por pendejo Rime Revil ¿Por qué te baneo el chat? Una mayúscula No mames A ver No creo que te hayan baneado Por una mayúscula No creo que te hayan A ver A ver, a ver Alcatraz Si lo baneaste Por una mayúscula Ah, sí, no mames Pinche mayúscula cabrona Verga Verga No, amigo Perdón, pero no No estás arrepentido ¿Cómo es tu nombre en Twitch? Diego Barra Porque puse al rato Que van a jugar Porque no dicen Manalo Solo realicé una pregunta Es cierto A ver, vamos a ver Diego Es cierto Solamente realizaste una pregunta Y si mis moderadores Te banearon por eso Qué pinches mamones ¿No? Qué pinches mamones Ya me aburrí Ya juega otra cosa No seas mentiroso No seas mentiroso Güey Y es que eso es cierto O sea, dicen que dicen otra cosa Y miren los tipos de comentarios Ya juega otra cosa O sea, ¿tú crees que Yo quiero estar escuchando a un niño Estarme diciendo que yo juego otra cosa? O que ya te aburriste Siempre lo he dicho Si te aburres de mi directo Te puedes ir a la verga a dormir O a ver otro directo Adelante No siempre soy un puto payaso Que sí, el 90% del tiempo Donde la pasamos acá Súper chingón Pero el otro 10% Ustedes no me pendejo En el celular Momentos incómodos Momentos de silencio Y pasan Perdón Pasan Y si te aburres A dormir, cabrón A dormir No queda de otra Y te vas a quedar baneado, Diego Por pinche mentiroso Ok, aquí tenemos entonces A Vladimir, ¿no? Vladimir Había dicho Que porque decía Que jugara a COD Cuando estaba jugando a COD Y por jugarle al vergas Ok Paco Paco Literalmente Ese fue su mensaje Está bien, pon esto Vamos a desbanear, Vladimir Por favor, no pidan Que juegue otra cosa Si estamos jugando algo Es porque quiero jugar eso Y ya Este güey Dead Te amo Ok Jacqueline dice Creo que fue una vez Que estaba viendo un perfil De un chico en Facebook Ya tiene tiempo Y yo creo que estaba viendo perfiles Pasé el link de mi perfil Y creo que por eso me dieron va No recuerdo si fue por alguna otra cosa ¿Por qué deberías ser desbaneado? Porque fue una rockery Que estabas mirando perfiles ese día Y aparte no se disfruta Igual el día que se mira el chat Es cierto Cuando te banean Ya no puedes ver el chat Por si no sabían ¡Qué mentirosos! Güey Agreguenme a Facebook Mila Nesa Jota en blanco y negro En una pared What the fuck Rocío te amo Este anuncio Apoya el de Lo que subrimos los pobres Y los momos Ya viste que ya llegaste a los 2 millones Nos metemos el dedo por el ojete Ok Jacqueline ¿Qué te pasa? No mames Tengo el nopalote en la frente Hablo en español A mí sí me da notificación Hola ¿Qué onda racita? Ok Se ve que es buen pedo Nomás que Mintió un poco Mintió un poco Dijo que ella había puesto un link Porque pensaba que yo estaba mirando el link Cuando no es cierto Literalmente hizo spam ¿Ustedes qué opinan? Vamos a hacer un voto De comunidad Rezim El chat A ver Güey el chat es re simp Güey No mames Chat Qué pedo Andan re simps Crystal Corruption Dice un amigo mío Tomó mi teléfono Y comentó una tontería Motivo Ok Literal Eso es lo peor que puedes decir Eres un mentiroso Pero está bien ¿Por qué deberías desvaneado? Pues eso ya no volverá a ocurrir Pues ya cambié mis contraseñas Y así nadie más podrá meterse nuevamente Y comentar cosas indebidas No mientan O sea literal Pudiste haber dicho Yo la cagué Yo la cagué Pero quiero ver qué pusiste Callen a esa pinche puta Eso fue apenas Fue apenas apenas Estoy seguro de que Estábamos hablando con amigos Y él le dijo a una muchacha Con la que estaba yo jugando Amigos muy reciente Tu comportamiento es muy tóxico Aparte Esto de que tu amigo Tomó tu teléfono Huevos Hijo de tu pinche madre Abraham dice ¿Por qué te vanearon el chat? Fue algo tonto de mi parte En el chat puse cállate En manera de broma Y pues me vanearon de una ¿Por qué deberías desvaneado? Quisiera interactuar más con el chat Ya que anteriormente no lo hacía mucho Estar más activo por decirlo así Y pues la posibilidad de que Me lean alguno de los streams Gracias Ok me parece buena razón Vamos a ver si solamente me dijo cállate ¿No? Porque pues No porque un cállate Debería ser razón de Banearte para siempre Hola de Hola de pussy Cállate Ok No creo que debería estar baneado todavía Está bien Te vamos a desvanear Comentario ofensivo en el chat Muy injusto Profesor fue una broma Le agradecí que siempre me sacaba una sonrisa ¿Eh? ¿Qué? Hola puto imbécil No sabes cuántas sonrisas me sacas Hijo de todo Tu puta madre Gracias Pensé de muerda Mamá huevo Huevo pija Ya en serio Muchas gracias Eres el mejor de O sea Gracias Pero no es la forma Alonso Alonso No es la forma Te voy a dar otra oportunidad Alonso No es la forma De hablarle a la gente La headphone user Escribí puto El que lo lea en el chat ¿Y por qué debería ser desvaneado? Porque así podría ser más activo Y poder interactuar Si puso puto el que lo lea La neta No mames Me pudo con mis mods a veces O sea Ni siquiera fue por eso Si puso puto el que lo lea Pero fue de que No dejes que a gameplays Te gane por 800 viewers Otra cosa que me caga Que estén comparando Que si yo tengo más viewers Que alguien O que alguien tiene más viewers Que yo Y más que nada Si son amigos Porque es como Wey Somos amigos Todos sabemos que compartimos viewers Y hay veces que a uno Le va a ir mejor que a otro Me caga que hagan eso Me re caga que hagan eso No te voy a esvanear Asustamorenos OGCush69 Que verga con tu nombre Eso es lo que yo quiero saber Que verga con tu nombre No quiero saber tu spam Pero quiero saber tu nombre O sea Literal si hizo spam del Juaniquilador Pero que pedo con el nombre Asustamorenos OGCush69 Si aparte la foto wey O sea Watchen la foto Amigo No asustas a nadie No asustas a nadie Porque me burlé de un mod Que solo spamea emotes Ajaja Quité el directo Para no ver el anuncio Eso no te burlaste De ninguno Che vato mentiroso Wey Piensa que no iba a ver Lo mejor de esta respuesta Es que la mayoría Piensa que no puedo ver Este historial ¿Saben? Y eso es lo mejor De Twitch Que si puedes verlo El contenido es completamente gratis Solamente tienes que ver anuncios Es la única forma de apoyarme Y siempre les he dicho No se pongan bloqueadores de anuncios Igual la mayoría Los bloqueadores de anuncios No funcionan Pero otra Es que Pues es la única forma Que me apoyas Y estar diciendo De que te esquipeaste los anuncios O sea Si no los quieres ver los anuncios Si lo quitas Me vale Me da igual Pero no lo digas No des ideas ¿Sabes? Porque igual vas a revisar Y te van a poner otro anuncio Eso no funciona Por decirme pica mi pollo Y la tengo más chica que de esta Porque a veces es baneado La vida de un crítico Se enseña en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos Que ofrecen su trabajo Y su servicio a nuestro juicio Mucho texto Mucho texto Mucho texto Yosman Quiero ver que hiciste Hijo de tu pinche madre Y ni siquiera está baneado Ola de me pica el culo Pero te amo Ni siquiera estás baneado Yosman Te voy a banear por mucho texto Y eso es suficiente por hoy Esto no significa Que vengas a mi canal de Twitch E intentes ser baneado Para aparecer en una dinámica de estas Ese no es el punto Es para que entiendan Que acá no baneamos Porque sí Muchas de las veces El 95% de las veces Te baneamos en mi canal de Twitch Es porque la cagaste Hiciste spam Insultaste Insultaste a uno de mis amigos Hiciste spam de otro canal Etcétera No somos mamones Porque somos mamones O sea, nosotros acá no nos tratábamos De pasar muy bien Buenas pláticas Fuimos chido Y en general Yo diría que el 99% del tiempo Nos la pasamos chido Y tratamos de hacerlo Pero pues si viene alguien Nuevo Y empieza a cagar palo Pues no queremos a esa persona Puedes ser nuevo Y tratar de No sé, acoplarte a la comunidad A ver cómo es Ver qué chistes se toleran Ver cuáles no Y así No empezar luego A mentar madres Y decir pendejadas Porque sí Es decir pendejadas